Sí, soy Lee. ¿Qué necesitas de mí? ¿Tienes algún combo volador de flax por ahí? Los tienen bajo llave en Jerónimo Base. Para nada un lugar al que uno iría por propia voluntad. Me arriesgaré porque no tengo personalidad y solo sé hacer misiones que me mandan. Te ayudaré a infiltrarte en la base si de paso me haces un par de gavas. Soy de Snake. No hay problema. Correr del punto A al punto B y hacer cosas raras es mi especialidad, porque soy un héroe de juego de aventuras. Es lo que toca hacer. Necesitas entrenarte antes de que te envíe misiones peligrosas. La cosa es, las pruebas que te enseñaron en... Perdón, no sé leer a veces. Las pruebas me enseñaron que los jugadores no ponían atención en el primer tutorial, así que esto pasa automáticamente. ¡Mierda! Así que estoy haciendo que lo hagas de nuevo. Otro tutorial, cabrones. Ah, este tutorial es un poquillo más jodido y todo. ¿Ves ese...? La traducción... El tío que ha hecho el juego parece que es canadiense. Entonces, el español... No sé la traducción quién ha hecho, la verdad. No me he fijado. A lo mejor hay alguna página donde te diga quién es el encargado de la traducción, pero... Imagino que la traducción será mexicana o algo así. Le pillará cerca a Canadá, América y eso. Porque carro es un término que se usa en Latinoamérica, que yo sepa, ¿no? O sea, en España de Europa, vamos, carro es un carromato. Coche es... Pero bueno, da igual. Voy a decirle coche por... Que soy español y esas cosas. Que es a lo que se refieren, vamos. Quiero decir, no quieren decir... O sea, quiero decir carro de coche, no carro de caballos. ¿Ves ese coche de ahí, jugador? Toma esta pistola y destruyelo. ¿Vale? Recuerda, presionar y sostener X para disparar. Esto ya es un tutorial y no pienso leerlo. El blanco está fijo hasta que quites el botón. Vale. Hecho. Los dos tutoriales son un golpe bajo. Buen trabajo. Aquí hay más municiones. Vaya. Supongo que voy a mencionar que puedes usar tu stick derecho para disparar si tienes uno. Bueno, si estás jugando con mando, también puedes disparar donde quieras, con el stick derecho. Te has que con unos voluntarios para que practicaras más. Así que vamos a matar inocentes sin venir a cuento. Mantener... Usualmente la mejor idea es mantener pulsado el botón de disparar. Las balas te sobran, puedes desperdiciar la munición. Y van a fijar automáticamente al blanco. No tienes por qué apuntar. O sea, si apuntas tú así, puede que falles. Del otro modo es bastante fácil. Pero bueno. Para quien le guste el otro tipo de control, está bien pensado. Meter opciones... Meter más opciones nunca es mala idea. Que no obligar a la gente a utilizar solo un sistema de control o algo así. Vida. A ver, te puedes morir. Gracias. Joder. Aquí se pasaron un poquito con la gente. Pero bueno. Están un poco bizcos. No, si te vas moviendo lateralmente, es bastante fácil esquivar las cosas. Si prestas un poco de atención, cosa que usualmente no haga, pero aún así. Buen trabajo, jugador. Parece que estás entendiendo, sí. No, no es difícil. Lobby del estadio. Un coche de policía con una sirena sin venir a cuento. Jump. Aquí dijeron, no vamos a traducir esta palabra porque nos da pereza. Y eso que está en mayúsculas y en negrita. Salta para evitar los coches de policía y vehículos explosivos. Vale. Me ha quitado el arma, me parece. Vale. Uy, casi. El coche va a caer más rápido para tocar los huevos. Ah, puedo moverme. No sé de qué puedo. ¿Me ha atado las manos a la espalda? Parecería, según la imagen, que tuviera las manos a la espalda. Si me pongo aquí en la esquina, ¿me da? No voy a arriesgarme, pero... Me ha engañado. Buen trabajo, jugador. Parece que estás entendiendo la misma frase de antes. Power tips. Esto me parece que era... Bueno, saltar es una de las mejores maneras de esquivar ataques de vehículos y... Que te persiguen. Esto es un poco de tontería que probablemente no voy a leer nunca más. Creo que es referencia a... La Nintendo Power. Tenía... Power tips. No sé si se llamaban power tips, pero era algo así. O... Que son básicamente consejos. Y sale la fuente, creo que es la misma. El estilo ese con las rayas atrás. Y el color así naranja. Me parece que es totalmente referencia a eso. No solo es correr y disparar. Para sobrevivir esta misión vas a tener que saltar sobre enemigos. Oh, Dios mío. Eso ya lo dije antes. Se puede saltar encima de los enemigos para que tal... No sé si los matas de una... Pero... Les quitas vida, por lo menos. Si no aprendes a pisotear, encontrarás tus misiones más difíciles de lo que tienen que ser. Sí, 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 sí. Venga, enemigos que matar. ¿De dónde ha contratado a esta gente y por qué se dejan matar? Es saltar y X en el aire. Bueno, saltar y el botón de atacar en el aire. Y caes haciendo un poco pisotón. Sería un poco como la culá de Mario, imagino. Vamos a ver. Estarte quieto. Ahora. No los matas de una. Algunos tienen más vida. Vale. Tienen dos hostias. Estos ya no son genéricos. Tienen un bate. Sí, no. Es un GTA, pero toma un tutorial. No sé. Últimamente es que... Es un poco... Es un poco medio obligatorio tener que poner tutorial. Es que si no pones tutorial en un videojuego, yo imagino que la gente luego se queja. Es que no sé cómo hacer esto. Es que no sé cómo hacer lo otro. No me han explicado. No sé. Yo me doy cuenta que por lo menos la... Siempre hay alguno que... Que se lo tienes que dar todo mascaíto, mascaíto, mascaíto. Si no, es que es increíble. Salió una imagen de... Volvieron a sacar, me parece que en la... Creo que es en la story de la Wii U, ¿no? Me parece que es. Que... Que sacaron el Super Metroid. Otra vez. Y la gente se quedaba atascada en sitios ridículos. Cuando, claro, originalmente en la Super Nintendo no había ni tutoriales ni había nada. Y la gente pidiendo ayuda en el chat ese que tiene. No sé cómo funciona porque no tengo la Wii U ni tengo especial interés en comprar la Wii U. Pero de gente así, no sé cómo se pasa esto, no sé cómo se pasa lo otro. Pero cosas un poco ridículas que dicen, madre mía. Y claro, que ahí no había ni tutoriales ni había nada. Parece que... Parece que estás entendiendo. Vamos a hacer regreso a la tienda. Ok. Power tips otra vez. Cuando estás en el aire, X, etc, etc. Está bien, jugador. Es hora de moverse con M mayúscula. Es así de importante. Vuelo a los cuartias. Ocultate en uno de los camiones. Si consigues llevar al camión, sea más fácil de llevar jorn... Sea más fácil que llevar jornalero de un lado al otro de la frontera. O sea, no sabéis. Aquí, inmigración ilegal. No, 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 no. Vaya. Bueno, sin querer. Es un atajo. Espero que se pueda ir por aquí, por si no la he cagado. Vale. La flecha es un tanto confusa. Ya digo, es como que cita así de vez en cuando. Parece que es para arriba, pero es para abajo. Ah, mierda. Me va a perseguir la policía también. Cúbrete detrás de las barreras para ocultarte y burlar a los guardias. A ver. Cajas sneaky. No las he visto. No, no, no he prestado atención a todo. Avísame cuando estás en el camión y prepárate para ir al helicóptero, ¿vale? He dejado al policía atascado detrás del coche, lo cual es bastante conveniente para mí. Vale, burla a los guardias. Esto. ¿Estoy cubierto o no? Ahora sí. Me parece que había que esperar a que miraran al otro lado. Espero que ya. Oh, oh, oh. Espera, espera, espera. ¿Ahora? No sé por qué me ponían que esperar. Me ponían que esperar ahí, de repente. ¿Te han visto? ¿Me han visto cuando estaba encima de la interrogación ya? Anda y veste a la porra. No, no saltes, no saltes, no saltes. Vamos. Aquí no hay nadie detrás de esta barrera de la altura del pecho. Seguro que no me puedes ver desde ahí. Ah, están mirando hacia la izquierda y ahora... Vale. Esta vez no se han girado. Aunque se han girado, pero no le da tiempo a verme. Hola, Bill. Soy Lance. Mete el cargamento. Vale, justo en cuanto nos metemos... Un camión ha comenzado a moverse. Lo tienen que poner palpadeante. Yo era dormido, caído, deja mensaje... ¿Qué? Ya digo, ya digo. La traducción es... Regular. Cuanto menos. Porque no tiene ningún sentido esa frase, básicamente. Pero imagino que... Estoy apagado o fuera de cobertura. Sea una coña o algo. Oh, oh. Vale, ahora... Esto es una duda que me quedó el otro día. Cuando... Lo que no vio nadie en YouTube. Esto recuerdo que es algún juego de Game Boy o algo así. Había un juego que era igual que así. Que era desde arriba. Y había torretas. Ese tipo de torretas estaba en algún juego. ¿En qué juego es? Referencia a la traducción del Metal Gear. Un enemigo dijo yo... No jodas. ¿Es una referencia de verdad? ¿Yo era dormido, caído? No puede ser. Pensaba que era de verdad una mala traducción. Que dije... ¿Qué está pasando aquí? Coño. Mira, pues les había... Les estaba dando menos... Crédito del que pensaba. Pero... Alguien me puede... Es uno de la Super, pero no recuerdo... Es que yo creo que son varios. Porque en los típicos juegos de aviones y estos... Hay un montón... Hay un montón de... De... Torretas de ese estilo. Pero yo recuerdo que había algún juego que jugué yo. No sé si era de la Game Boy. Que me prestaron o algo así. Que tenía ese estilo... No debería haber disparado esos barrios, tal vez. Que tenía... Ese estilo de... Estás a morir ya. Pesado. Que eres un pesado. Tanta cobertura y tanta hostia. Que tenía ese estilo de torretas. A los Rambo, sí. No sé si incluso... Es que no recuerdo, pero esas tortas me... Y este estilo de diseño de niveles me recuerda mucho, pero no sé... Elimina el soltado y toma sus granadas. Vale. Pero no sé qué juego es. Si alguien me lo puede resolver la duda. ¡Au! Casi no me mata de una. Ah, pero la bala tonta que le disparé le mató. Debió romper el... Debió romper el... El barril. Selecciono las granadas pulsando. Nunca los habrás. Creo que era R1 y el 1. Vale, perfecto. Usa las granadas para atravesar la puerta de... Vale, sí. Roba el GP Yaco. No sé referencia a qué, pero será referencia a algo. No lo dudéis. A ver. Un momento. Voy a romper la torreta que me está mirando mal. Vale. Y la otra también, solo por si acaso. No me gustaría que luego me atacara. No sé, es que a lo mejor es un... A lo mejor es una cosa que han utilizado varios juegos. A lo mejor es una cosa muy común. Pero yo lo recuerdo... O sea, me suena mucho de un juego específico, pero claro, no recuerdo qué juego era. No quiero que me disparéis porque puede ser que me muera. Uh, uh, vale. Espérate un momento. Aquí las coberturas siguen más o menos poco. Aunque... Venga ya, no, 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 no. No tienes cobertura. Te puedo dar... Vale, ¿lo he matado? Vale. La postura de lo has matado y no lo has matado no es muy distinta. Es confuso a veces. En contra había tortas ya, pero es que también se parecen... ¿Comando Wolf? Hostia, puede ser Comando Wolf. Puede ser algo así, pero esa era de aviones, ¿no? En los juegos de aviones había muchas torretas del estilo. Y puede ser que en el... En el contra también eran de ese estilo. Las torretas... Puede ser referencia al contra, pero yo creo que había otro juego... No sé, o sea, ni me acuerdo. Me parece que ya te digo que era de Game Boy... Era de Game Boy, pero ni Advance ni hostias. De la Game Boy Tocho. Uh. Ah, sí tengo escopeta. Vale. Ya tengo el coche. ¿Salud estilo Zelda? No. Eh... No son corazones, es... Muchos juegos utilizan corazones de este de salud. Pero es una barra, o sea, que no es... No creo que sea referencia al Zelda. Parece que me tenía que bajar por aquí. Me estoy adelantando a los acontecimientos. A ver, atraveso el portón. Con granadas, imagino. Efectivamente. Aunque he dicho antes que lo de mantener X es la mejor forma de atacar. El otro modo también es bastante cómodo. Lo utilizo bastante. Eh... B... No, tengo que tirar una granada de verdad para abrir la puerta. Oye, pues nada. Aléjate de la puerta, no vaya a ser. Lleva el helicóptero y consigue que llegue de una pieza. Ah, no está muy lejos. No creo que sea difícil. Ven aquí. Un momento. ¿Tiene turbo este coche? Eh... Ah, no tenía. Tenía. Tiene ametralladoras el puñito del coche. Vale. El cómodo del contrato. La forma de recuperarse un... No, pero... Aunque puse referencia a cualquier... Sí, no. Ahí digo, hay muchos juegos. Hay muchos juegos que utilizan corazones. Vale. Esta también es una referencia a dos cosas distintas. Es Robocop. Evidentemente por la Jeta nada más. Y al... ¿Cómo se llama el tío del brazo? Bionicarm. Y el... Y el Bionicarm. Es tu turno, tonto. Estás asustado, sí. Bueno. Tenía lo dicho a los robóticos. Ah, no debería hacer... Venga. Me ha cogido y me ha tirado el agua directamente. Eso el otro día no pasó. Las vidas me llevo a la cuenta de la otra partida guardada que he borrado. Pero no pasa nada. A ver. Aquí todo. Oye, el enemigo... El tío este que tenemos que proteger se ha muerto. Vale. Saludos, jugador. Comandante Lee, ¿estás vivo? Ah, digo, sí. Pensaba que estaba en helicóptero, cosa que no... No sabía, pero bueno. Sí, me escabullé antes de que explotara el helicóptero. Sabía que podrías encargarte de un polibiónico. Bionicarm. Seguro, ya. Vamos a por ese... Vamos a por ese condensador de flujo. Y el tío que tenemos que proteger no está. De repente creo que se ha muerto. Y por vamos, quiero decir tú. Gracias por cargarte al polibiónico. Chao. Ah, Bioniccomando. El Bionicarm es lo que utiliza. Es el brazo Bioniccomando. Perdón. Vale, sí. Disparro los paneles de control. Y esto, por lo visto, es de referencia al... Eh, cuidado. Al... Au. Esto creo que era un nivel, vamos. Del... Que pongamos ahí me suena muchísimo. Del contra. Ah, tengo que tirar granada ahí. Ah, granada. Un poco demasiado cerca. Y también te ponen torretas. O sea que, si es de verdad de referencia al contra, las tortas tienen que ser entonces del contra. Mayormente. O sea, o las han cogido. Porque el modelo me parece mucho, mucho el del contra. Tienen que ser basadas sobre todo en el del contra, imagino. Uh, corazón. Ah, mierda. Me falta un panel. Te sacan enemigos aquí a montones para descargarte la munición. Lo que no te dan es granadas. Comandante, he encontrado el condensador de flujo. Porque paso de decir convovulador de flax. Es ridículo y un trabalenguas. Buen trabajo, jugador. La misión ha sido más rápido hacer esto que lo del Robocop. Ah, tienes el condensador de flujo. Uno de nueve cosas. O sea que aún queda. He pulsado la autodestrucción de la base. Ponte las zapatillas de correr para seguir caer. Espera, ¿tú qué? Diantres, hombre. Espérate, ya que estoy voy a tomar un refresco para recuperar la vida. Quiero saltar encima. No es tan difícil. La caja está parada. Vale. Y esto, no sé si recuerdo. Creo que también puede ser del contra. Pero creo que es una mezcla entre una referencia. Creo que había algo así en el contra. De que tenías que huir. Y también es una referencia a las fases especiales del Sonic. Me cago en la... ¿Me están haciendo un bullate? Me sacan las... Ah, no, no. Corre, corre. Uf, menos mal. Es una referencia a las fases especiales del Sonic 2. Que son así como un tubo. O medio tubo. Y luego sale desde la tubería del Mario. Ah, mira, sigo con las botas. Vámonos. Adiós, Poli. Tendré que llevárselo a... A este, a Doc. Toma, Doc. ¡Santo cielo! Ahora sé que ha dicho santo cielo. Ahora no he sido yo. Ahora es santo cielo, de verdad lo pone. Un condensador de flujo. Me he golpeado la cabeza. O es realmente real. Referencia a la película... A la primera, sí. Con toda la historia de que se inventa lo del condensador de flujo. Cuando se estampa la cabeza en el baño o algo así. Es realmente real, Doc. Buen trabajo, jugador. Vuelve de nuevo más tarde y buscaremos el resto. Y ahora ya estoy un poco en modo libre. Esto es una cosa que descubrimos en el primer live stream. Que... Rump City Rampage... O sea, hay una Super Nintendo y hay un emulador, digamos de... Uh, me he salido. Por esto, pulsar cualquier botón no incluye el Start. Que es un prototipo. Por esto, esto es prototipo del... De... 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 De lo que originalmente sería el juego. O sea, uno de los prototipos... Mira, lo pone prototipo. De... Del juego. Y por lo visto utiliza estructura de la NES. O algo así. Me parece que era un prototipo del juego utilizando... La estructura de la NES. Una movida. Pero que... Mola, oye. Y tiene un lanzallamas. Cosas que aquí no he visto en el juego todavía. Eso me gustaría ver. Si ponen lanzallamas. Bueno, voy a salirme. Voy a continuar con el juego de verdad. Pero... Mola. Ah, sí. Se me ha olvidado mencionar... Bueno, espérate. Paperboy. Me acabé de tirar un periódico a la cabeza. Super City Criminal Weekly. Trabajos. Estos son trabajos secundarios. Son optativos, me parece. Probablemente no haga ninguno de estos. Probablemente continúe con la historia principal hasta... Volver hasta donde lo dejábamos en el primer livestream. Hice un poco de... Hice un par de misiones secundarias. Pero quiero llegar hasta donde nos quedamos en el primer livestream. En el original. En el que no se va a ver nunca. Y... Y dejarlo... Y dejarlo en el mismo sitio. Para poder continuar el segundo por ahí. Y luego si me sobra algo de tiempo hacer misiones secundarias. Las misiones secundarias por ahora las dejaremos. Pero bueno. Se necesita portero en Milkisbar. Acude y pregunta por... No me importa. Y se necesita asistente de supervisión. Pásate por el parque de caravanas. Y pregunta por Petty. Vale. De antes. La ciudad de Cetrópolis 2020XX. Creo que también se ofrece al Mega Man. Empieza con lo de... No sé si era 20XX también. Es la traga de las oportunidades. No puedo elegir... Yo puedo elegir mi propia aventura en el mundo abierto. ¿Por dónde debería empezar? Por continuar con la historia. Porque paso de hacer misiones secundarias. Oh Dios. Me está hablando... Me está hablando el narrador. Eso es jugador. Puedes ayudar a DogChuck a reparar la máquina del tiempo. O aceptar un trabajo a tiempo parcial en la ciudad. Para empezar la... Para empezar a reparar la máquina. Vea las flechas de misión azules. Las que hemos llevado siguiendo antes. Y para elegir un trabajo a tiempo parcial. Vea los iconos semi amarillos. Vale. En el otro live stream. Hice lo de Milky. Pero probablemente lo deje... Para más... Probablemente haga misiones secundarias juntas. Junto con lo de ir... Lo de hacer el modo taxi. Que lo estaba mencionando antes. Me parece que... Ya te digo. También puedes coger el modo... El taxi. Y ponerte a hacer... A llevar gente. Como si fuera eso el Krati Tashi. Básicamente. Es como si fuera un Krati Tashi. En donde el sistema es muy muy muy... Y muy similar. Y... Tú mismo. Por ahora... Tenía que haber... Bueno. Salen m amarillas en el mapa. Esas son las secundarias. Te digo. Probablemente... Aunque hicieran el primer live stream. Lo de Milky. Como hemos tardado más en empezar. Porque he tenido varios problemas. Pero que están... Aparentemente bien solucionados. Pues espero. Voy a... Voy a hacer... Voy a continuar con la historia. Para dejar por... A ver si llego a donde lo dejamos. Que no sé si me va a dar tiempo. Tenemos un poco menos de tiempo. Vamos a continuar con la historia. Suena que DocChoc está durmiendo. Así que hemos entrado para salir. Vale. Esto es total y absolutamente ridículo. Player. Aunque nos han llamado jugador en varias ocasiones ya. Soy tuyo del futuro. No way. ¿Por qué palabras se traducen por qué? No lo sé. Pero bueno. Vamos a decirlo como increíble. Espera si realmente eres yo. ¿En qué número estoy pensando? 69. Wow. ¿Por qué estás aquí? Maestro. Mira la máquina del Doc del futuro. Que es la misma. Porque es jodidamente igual. No cambia nada. Es muy radical para que yo... Digo. Para que tú esperes... Ah. Digo. Para que tú esperes hasta el final del juego para conducirla. Súbete. No sé si tenía sentido esa frase. Pero... Bueno. Necesitamos cargar la batería antes de que lleguemos a la historia. Dice. Es demasiado buena como para que tengas que esperar hasta el final para probarla. Probablemente al final del juego te la desbloqueen o algo así. No lo sé. Porque por ahora parece que no podemos usarla. El resorte absorbe energía de impactos. Estoy pensando lo que yo estoy pensando. Sí maestro. Atropellando multiplicas la acción en cadena. Tenemos que básicamente atropellar a la mayor cantidad de gente posible. Porque el coche va como una patata. Tenemos que atropellar a gente para que se rellene la barra de energía. Es como una batería. Y eso a la policía no le va a gustar. Esto menos. Y va cogiendo velocidad. Porque si no va como el culo. Luego va ridículamente rápido. Ahora. ¿No hay ningún grupo de gente grande para atropellar? Usualmente hay grupos grandes. Porque así voy a huir de la policía mañana. Vale. O a mierda. No se ha atropellado a la gente. Vale. Venga. Poco a poco. Poco a poco. Oh Dios. Al mariachi no. Es un De... Sí. Es un DeLorean. Es Doc. De Resol Futuro. Claro que es un DeLorean. Ah. Espérate. Por la playa había bastante gente siempre. Pero sí. Conducir por la playa. Ah. El agua te mata de una. No es recomendable. Que poca gente. Macho. Por las calles. Aunque ya por lo menos empieza a coger velocidad. Si lo comparas con el principio. Venga. Ahora. Ahora. He pillado la recta. Un poco más. Mierda. Ah. Ah. Ahora. Es bastante jodido de controlar. Uh. Ahí. Ahora es la buena. Ahora. Vale. Ahora. Eh. Reza atropellos a velocidad máxima para cargar las baterías de repuesto. Quiero girar. Ahora ya no pillo más velocidad. Pero. Hay otra batería de repuesto. No sé exactamente para qué sirve. Pero esto. Si lo podéis ver es ridículo. Au. Ah. No. ¿Dónde? El coche este tiene que utilizarlo luego cuando te lo desbloquean. Si te lo desbloquean. Madre mía. Luego también me parece. No sé si me he dado cuenta. Pero cuando haces una calle completa. No recuerdo. ¿Era en el GTA? No. Era. No era el GTA. Pero en el. No sé si en el último GTA. El último GTA no lo fue. En el. El juego este. ¿Cómo se llamaba? El de. Criterion. El Need for Speed. No. El otro. El que era en el mundo abierto. En el Burnout. Oh. No. No. Puto agua. No. No conozco esta zona siquiera. No sabía ni que había una zona con agua dentro de la ciudad. Tengo que volver a rellenarlo entero. Perfecto. Perfecto.